Pedro José Domingo de la Calzada Manuel María Lascurain Paredes nació en el rancho de La Romita, en la Ciudad de México. Era nieto del general Mariano Paredes Arriaga, quien también fue presidente de México por un breve periodo en 1846. Pedro Lascurain procedía por línea materna de una familia de origen vasco, mientras que su padre era un próspero empresario de Veracruz. Debido a ello, Lascurain se formó como abogado en la Escuela de Renombre, como el Seminario de Conciliar y la Escuela Nacional de Jurisprudencia. Ejerció su profesión de abogado como miembro del Ayuntamiento de la Ciudad de México, director de la Escuela Libre de Derecho y secretario de Relaciones Exteriores en el Gabinete de Francisco I. Madero. ¿Sabías que él fue el presidente número 39? ¿Y que no gobernó ni un día? El breve ascenso a la presidencia de Pedro Lascurain tuvo lugar durante el golpe de estado conocido como la Decena Trágica. Tras su asunción democrática al poder en 1911, Francisco I. Madero había mantenido la estructura gubernamental porfirista. El motivo principal de evadir cambios profundos era mantener la estabilidad producida por las inversiones extranjeras. Sin embargo, tanto los movimientos de la población más desfavorecida como los hacendados que luchaban contra el zapatismo estaban inconformes con la templanza maderista. Por ello, la oposición convocó a distintos mandos del ejército para asaltar el Palacio Nacional. El evento fue encabezado por el general Manuel Mondragón, quien buscaba poner en libertad a Bernardo Reyes y Félix Díaz, ambos opositores de Madero. Además, contaron con un férreo apoyo del gobierno estadounidense. El objetivo principal del golpe era llevar a Félix Díaz, sobrino de Porfirio Díaz, al poder. La madrugada del 9 de febrero de 1913, Mondragón inició la sublevación contra Francisco I. Madero. Durante 10 días, una lucha encarnizada tuvo lugar en el centro histórico de la capital mexicana. Con la hospitalización del maderista Lauro Villar, Victoriano Huerta asumió el cargo de general, evento que aprovechó para consumar la traición contra Madero. Tras apresar a Madero y a su vicepresidente José María Pino Suárez, Huerta exigió la renuncia al gobierno a cambio de su libertad. Una vez emitida la admisión, el poder recayó constitucionalmente sobre el secretario Pedro Lascurain, quien había fungido como salvaguarda de la vida de Madero. Para aceptar el trámite, Pedro Lascurain hizo jurar a Huerta ante una imagen guadalupana que protegería la vida del presidente. El entonces secretario de Relaciones Exteriores fungió como interpósita persona entre Madero y Huerta. Una vez entregadas las renuncias, Lascurain asumió constitucional y legítimamente la presidencia de las 17.15 a las 18 horas del 19 de febrero de 1913. Durante su gestión interna, Pedro Lascurain designó a Victoriano Huerta como secretario de Relaciones Exteriores, luego de lo cual renunció. Con ello, del mismo modo, el poder pasó a un presidente interino, mismo que duró un año. Después del suceso, Francisco I. Madero se enteró de la muerte de su hermano Gustavo y tres días después murió fusilado. Ya como presidente de México, Victoriano Huerta instauró una dictadura militar y restableció el sistema porfirista, esta vez sin Porfirio Díaz a la cabeza. Por su parte, el presidente Lascurain vivió hasta los 96 años. Durante el resto de su vida, defendió no ser parte del complot contra Madero. Sobre ello declaró, Mi único propósito había sido obtener garantías que pusieran a salvo la vida del señor Madero, el apóstol de la revolución. Fue el malvado engaño, porque muy pocas horas después de serme garantizada la vida del presidente, era asesinado. No quiero añadir más, dijo Lascurain. ¿Tú qué opinas? ¿Sabías que hubo un presidente que solo duró 45 minutos como mandatario de este país? Cuéntanos qué opinas. Comparte nuestra historia a todos tus contactos para que sepan y no se olvide parte de la historia de México. Si es la primera vez que estás por acá, dale me gusta, suscríbete y no olvides activar la campanita para enterarte antes que nadie de cuando subamos su siguiente video. Hasta la próxima. ¡Gracias!